Argentina en Noticias La política cambiaria de este gobierno favoreció íntegramente a la Argentina En declaraciones formuladas al concluir la cena celebratoria del Día de la Industria la presidenta Cristina Fernández destacó los beneficios de la política de flotación cambiaria vigente desde el año 2003 La mandataria agregó además que merced a esos beneficios hubo y sigue habiendo inversiones extranjeras y una ampliación de derechos sociales para todos los argentinos Hemos desendeudado al país de una manera impresionante al mismo tiempo ha habido inversiones y sigue habiendo inversiones y constantes anuncios de empresas que se incorporan con mayor parte de integración nacional que es lo que tenemos que lograr para que haya trabajo, para que haya consumo y para que haya buen trabajo También la necesidad de que las empresas reinviertan sus utilidades y que ya no pueden tener los márgenes de utilidades que podía haber en un mundo que crecía a un ritmo mucho más alto que el que está creciendo ahora es un país donde por primera vez tenemos prácticamente toda la población en condiciones de ser jubilada con beneficios sociales donde hemos logrado generar más de 5 millones de puestos de trabajo entonces yo creo que toda la normativa tiene que ir acompañando esto porque además creo que hemos garantizado que somos un gobierno ampliador de derechos no un gobierno cercenador de derechos Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar